Música Cuéntamelo cocinando Con el chef tuya Música Que tal amigos como estan? Este es Cuéntamelo cocinando Hoy es jueves y tenemos un invitado especial Nos acompaña un gran chef Una eminencia en la cocina El es Oscar Aguilar Y viene con un plato de mariscos delicioso Que usted no se lo puede perder Vaya por papel y lápiz que ya comenzamos con Cuéntamelo cocinando Este programa es patrocinado por Garnish Escuela del arte culinario Música Bueno señores ya estamos aquí en Cuéntamelo cocinando Bienvenido chef Oscar Aguilar Como estamos? Gracias por acompañarnos Es un gran honor para mi que puede estar aquí en la cocina Y viene con un plato delicioso Bueno vamos a inventar Vamos a intentar hacer algo distinto No distinto sino que algo loco Algo loco La cocina nuestra es de sabores Es de sabores Es de sabores De crear De crear Se aprende Y se saca buenos platos Exacto O sea También no como la cocina Que le decían Se te cayó algo Ahí déjalo Ya lo jugó el diablo Cuando se caía la abuelita Me caí No ya te jugó el diablo Ya no te puedo levantar Ahí te quedaste Pero usted ya sabe la ley Que también dicen Se te cayó algo Tienes 15 segundos Dicen para Uno no lo puede hacer Pero No Escuchara Tienes 15 segundos Para que no Para que no agarre Como dicen aquellos bacterias Ajá Pero es mentira No lo voy a hacer En casa que se va a enfermar No la verdad que no Siempre hay que tener cuidado Hay que tener orden En la cocina Correcto Así es Hay que tener limpieza Y realmente Más o menos pensar Que es lo que quiere uno Que es lo que va a hacer uno Tener todo a la mano A la mano Que es lo que le gusta al cliente Porque de verdad Realmente el cliente Es por lo cual Nos debemos nosotros Así es Entonces No es Como decimos nosotros No es tanto la cantidad Pero si La calidad Del producto Que nosotros queremos Hacer para ellos Yo muchas veces digo Que nuestra labor Es bastante parecida A la de un médico Porque en nuestras manos Nosotros tenemos Pues la salud Quiera ser o no Si nosotros ejecutamos mal Un plato Hacemos una contaminación cruzada O algo similar Podemos hasta matar A un cliente ¿Sabe usted de que Algunos chefs Bueno se ha considerado Según estudios De que los cocineros Son asesinos silenciosos Exacto Que poco a poco Vamos dando el golpe Correcto Así es Bueno pero Cuéntenos que plato Va a preparar mi querido chef Bueno ahorita vamos a hacer Un acompañamiento fácil Sencillo y práctico Que es el aguacate Ok Verdad el aguacate El aguacate siempre Nos gusta Es refrescante Nutritivo Correcto Muy rico Así es Entonces siempre nosotros Vamos buscando Cuando hacemos un marisquito Cuando hacemos una Un producto de calamar Camarón Pescado Todo eso Vamos buscando algo Ahora lo vamos a hacer Mucha gente le gusta Hacerlo empanizado ¿Qué tal si vamos con los ingredientes De este delicioso plato? Excelente El nombre del plato es Picada de mariscos Ok Ingredientes ¿Qué vamos a necesitar? Filete de curvina O del pescado Que usted desee No es Que curvina No puede ser Lo que usted desee Aquí hemos agarrado Camarón jumbo Puede agarrar Un camarón mediano Para Pero siempre Este lo queremos Con cáscara Para que tenga Ese crunch Ese sabor Ese sabor intenso Intenso Hay mucha gente Que no le gusta Mucha gente Que no le gusta El camarón Con cáscara Yo me como la cascarita Del camarón Ay Sé que puede haber Algún tipo de peligro Pero a mi me gusta Más cuando son al ajillo Entonces vamos a necesitar Aproximadamente 6 onzas De pescado 3 camarones jumbo O en su efecto Camarones medianos Aproximadamente Chef ¿Cuántas onzas de camarón? Aquí traemos Aproximadamente Unas 5 onzas De camarón pequeño Que le decimos Nosotros el príncipe Ya pelado Y tenemos Aproximadamente De 6 a 8 onzas De calamar Ok ¿Verdad? Tenemos por ahí Un extra también Porque veo que Aquí los camarógrafos Son de buen diente Son buenos para el diente No, no, se les nota Se les nota O sea, no No andan con miseria ¿Poquito? ¿Bastante? ¿O más o menos? ¿Quién está? Ah, vaya, ok ¿Alguien a dieta? Ninguno Nadie a dieta Ok Ok, entonces Vamos a necesitar Cebolla morada Media cebolla blanca Tres champiñones Vamos a necesitar También Albahaca Tomates Cebolla morada Cebolla blanca Cilantro Aguacate Y limón Eso es todo lo que vamos a necesitar Para esa buenísima receta Ok, Chef Entonces en ese momento Vamos a hacer una guarnición Con los aguacates Exacto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a sacar Vamos a limpiarlo Lo vamos a sacar Inmediatamente acá Lo colocamos Vamos a hacer como un purecito A mano A mano Como decimos Hay muchas personas Que ya lo están Procesando Lo licuan Se le echa crema Muchas veces le echan leche O sea Hay de distintas maneras Correcto Mi abuelita dice Que no es lo mismo Que uno corte un tomate Con un cuchillo A que lo Con a mano Y se le saque el sabor Que es completamente diferente Es distinto Es distinto Las cocinas Sí es La cocina es para Disfrutarla Y es buena La cocina clásica A mi me gusta bastante La cocina clásica Pero a mi me gusta Darle un toque diferente Ahora que estuve con usted Le mostré un plato Pues el cual ejecuté Que es algo Completamente diferente Era un sushi Ey que bueno quedó eso Que bueno quedó Era un sushi Pero era envuelto En una espinaca En un programa Lo vamos a hacer Porque es un plato Siempre de la cocina clásica Salvadoreña Pero con un toque Gourmet Esto se llama Alta cocina pobre Es un hombre Que si le han puesto No vayan a creer De que es porque Yo quiero Ver de menos la cocina No así se llama Esta tendencia Alta cocina pobre Pero quiero comentarle Si usted tiene algún evento Y necesita comida de lujo Pues lo invitamos A que marque el 21 El 21 30 59 63 O el 75 55 15 10 3 pimientos Servicio de alimentos Capacitados para cualquier tipo de evento Y nos acomodamos A su presupuesto Contamos con sillas Mesas Cristalería Fotografía Música Show infantil Lo que usted necesite Recuerde 75 55 15 10 Denle like Ya Bueno chav Ahí estamos haciendo el purecillo Estamos haciendo una cosa Que no nos complica Rápido Una ama de casa Ahorita lo que nosotros queremos Es que las amas de casa Sepan lo que es cocinar Con gracia Pero algo que No va a complicar la vida Con ingredientes que tenemos a la mano Porque no vamos a andar de que Ah va a necesitar usted Hacer No Exacto Aquí nosotros le hacemos Jugo de lima Jugo de mandarina No limón Vamos a necesitar Vamos a hacer una vinagreta de maracuyá No aquí con lo que tenemos a la mano Para que usted cocine Delicioso Eso se trata Y no se complica la vida O sea el ama de casa Lo que necesita Es que uno le diga No se va a complicar la vida Correcto Lo va a hacer rápido Y le va a quedar bueno Y le va a quedar bueno Así es Entonces eso es lo que nosotros buscamos Buscamos siempre La variedad Y la sencillez en la cocina Correcto Lo que nosotros decimos Mucha gente se acostumbra Ya a lo preparado Así es Muchas veces No es lo adecuado No es lo adecuado Pero bueno Cada quien tiene su forma Pero ¿Sabe por qué? A veces hacen las cosas así Con métodos que ya están Semi preparados Porque no han tenido la oportunidad De conocer a fondo Cuéntamelo cocinando Se les enseña a hacer De una forma sencilla Práctica Y les va a encantar la cocina Mientras tanto Vamos a una pausa Cuando regresemos Vamos con la segunda parte De esta buenísima receta Estamos con el chef Oscar Aguilar Ya volvemos El tip de cocina Es gracias a Servicios Express Vamos con el tip de cocina Los vegetales aportan Más sabor y color A las comidas Junto a las fibras Vitaminas y minerales Antioxidantes Y sustancias Con propiedades curativas Servicios Express Servicios Express Solicitas tus partidas De todas las alcaldías Y facilita tus trámites Llámanos al 2264-3805 Bueno estamos en la segunda parte De Cuéntamelo cocinando Se me traba la lengua De la emoción A mi se me traba el cuerpo Y no digo nada Con razones que Le veo que está algo así ¿Verdad? Yo creí que se estaba enfermando Pero entonces De los 45 Uno aparenta Cuando uno va al gimnasio Y ve a alguna muchacha Corriendo Uno quiere correr A la par de ella Pero por dentro Le está haciendo Dios mío Dios mío Amparame Yo no aguanto Yo no aguanto Mire usted Bueno para los chistes Quiere que le cuente uno Dele Dele sin miedo Está un señor Allá en un centro comercial Y estaba así Con todo respeto Estaba así Entonces viene Y dice Papacito ¿Qué te pasa? Le digo O sea Esto estaba tronchado No estaba de lado Lo vieron así de raro Pero el señor Tenía problemas Bueno Sigamos No soy bueno Para los chistes Lo mío es la cocina Bueno Ya le incorporamos cebolla Ya echamos la cebolla Ya echamos el limoncito Lo que vamos a agarrar Es un poquito de cilantro Ok Vamos a colocar Un poquito de cilantro Siempre manos limpias Así es Nada de andar agarrando otras cosas Producto contaminado Y nada Siempre tener cuidado con eso Colocamos acá Y ya tenemos Nuestra parte de guacamolito Ahora Hay mucha gente que le gusta Que se le eche cremita O le echamos quesito Sí Porque muere queso En algunas personas Se le pone crema O mayonesa Para que no se Pues se pueda percibir De una manera visual Que se está oxidando Pues el aguacate Exacto Exacto Entonces acá lo hacemos Y aquí miren Ya tenemos un acompañamiento fácil Sencillo Y que no le va a complicar la vida A ninguna ama de casa Ni a ningún papá Ni a nadie Y cada guacamole de instinto Porque Bueno Por lo menos en mi casa Mi abuelita Un saludo para ella Ella es un guacamole Que le pone queso Y le pone huevo duro Huevo duro Y algo delicioso Es el guacamole salvadorel Hay otro que le ponen Lo que es el tomate El jitomate Chile verde Jalapeño también Jalapeño Cebolla Bueno Lo dejan de una forma Bastante suculenta Bastante rica Pero también Le ponen demasiado chile Pues hasta las semillitas Usted lo prueba Sí lo disfruta El primer bocado Pero ya el segundo bocado Usted ya está llorando Ya está dando Ya está Ya está uno trompudito ¿Verdad? Entonces Lo que vamos a hacer En este momento Lo vamos a servir En aquel plato Ok En el pequeño En el pequeño Sí Vamos a servirlo acá Lo vamos a colocar acá Vamos a hacer este acompañamiento Sin tanto Sin tanta cosa Lo vamos a hacer Tenemos un poquito de pan baguette Lo vamos a colocar también Por acá lo tenemos Exacto Lo vamos a cortar Pan baguette Colocamos acá Bueno Bueno Ese es un acompañamiento Que no solamente puede ser Con un plato fuerte Sino que también De repente Podemos hacer Pues Unos totopos ¿Verdad? Exacto Unos totopos Para los que no saben Que son totopos Es la tortilla de taco Cortada entre angulitos Y pasada por aceite Esos son los totopos Entonces Agarramos el pan Baguette Y Si gusta Me hace los honores ¿Verdad? Bueno Como no Mi querido chef Vamos acá Partimos unos pedacitos Y lo vamos a colocar Sobre esta área Entonces ya tenemos Un acompañamiento Fácil Práctico Y sencillo No es necesario A la ama de casa O a la persona Que quiera la cocina Que sea solo baguette Puede ser pan francés Con un poquito de mantequilla O con un poquito de ajo Y lo vamos a colocar ¿Verdad? A un lado Ahora vamos a hacer Dos opciones Sobre esta opción Lo vamos a colocar blanco Y de último Vamos a hacerlo Con un poquito De pasta de ajo Ok Para que ya Nuestros señores acá Que son de buen comer Se miran Lo sepan saborear Bien maiceaditos No, eso sí se miran No andan con miseria Para comer ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Ahorita vamos con los camarones Ok Vamos con el camarón Vamos a colocar Un poquito De aceite de oliva Ok ¿Qué tal si mientras pone el aceite El chef Aguilar Le vamos a comentar Acerca de Garnish Garnish Es una escuela De cocina internacional Ubicada en la colonia Escalón Entre la 11 calle Poniente Y calle Almirador Con dos diplomados Diplomado de chef internacional Y chef pastelero Y chocolatero Para que usted cocine Aprende a cocinar Como los grandes Como se debe Como se debe Así que la invitación Está hecha El curso empieza Pues a principio de enero Puede ir usted ya Marcando el número de teléfono Vaya reservando Su matrícula Porque los cupos Se están llenando Y aparte de eso Tenemos una promoción Todos los sábados Hacemos clases gratis En la mañana Y en la tarde Para que usted se vaya Empapando de la cocina Así que también Marque para que Haga su reservación Ya contamos también Con el campamento De niños El cooking camp Donde ven recetas Y aprenden manualidades También Así que recuerde Garnish Escuela de Arte Culinaria Dele like Y se les está enseñando La verdad La verdadera cocina Correcto Eso es lo bueno O sea A la nueva generación Lo que nosotros necesitamos Que se les enseñe Es la realidad La realidad No la ficción Correcto Porque para ficciones Están las películas Yo creo que la realidad Es que Garnish Está diciéndole Se le va a dar Una base fundamental Después de eso Uno tiene que seguir estudiando Uno tiene que seguir En la práctica No quedarse solo ahí Tiene que seguir Vamos a Aquí la academia Va a seguir dando Otros cursos Y esos cursos Van a seguir Para ir dándole Poco a poco Correcto Así es Porque la cocina Como yo repito Es como la medicina Vienen nuevas enfermedades Vienen nuevas medicinas Así es la cocina también Vienen nuevos ingredientes Nuevas técnicas Las cuales nosotros Tenemos que estar aprendiendo Y que mejor manera De hacerlo por medio De Garnish Dele like Y marque el número De teléfono Y si usted necesita Una partida de nacimiento De cualquier parte De El Salvador Partidas de defunción Marginaciones Y mucho más Pues solo tiene que marcar El 2264-3805 Servicios Express De El Salvador No importa Donde usted se encuentre Ni a donde haya nacido Se la van a llevar Hasta la puerta De su casa Y ahora también Con asesoría migratoria Llenado de formulario Y todo lo referente Pues al trámite De visa de Estados Unidos Bueno chef Aquí estamos ya nosotros En la plancha Con un poco de aceite de oliva Un poquito de aceite de oliva Estamos colocando el camarón Estamos colocando ya Lo que es el filete Vamos a colocar luego Lo que es el calamar Y el camarón príncipe Yo me había fijado Que usted ya había condimentado ¿Con qué condimentó? Vamos a hacer esto Este es un consomé Locuras que uno tiene Que platicamos la vez pasada Correcto Que es con casca de camarón Casca de camarón Que secamos Secamos a base de horno Y lo condimentamos Nada más Con chiles secos Luego lo procesamos Después de secarlo Y hornearlo Este es el de camarón Este Es el de tortilla Ok Es un polvo de tortilla Que siempre va La tortilla La secamos La tostamos Llegamos al límite De tostarla Con chiles secos Igual Y otros ajitos Cebollita Y luego lo licuamos Tiene un picantillo Muy delicioso Pero que tal si mientras Están nuestros mariscos Vamos a una pausa Y ya volvemos Para que nos cuente más Acerca de estos condimentos El chef Oscar Aguilar El diccionario del chef Es gracias a Servicios Express Que es blanquear Es conceder un alimento Siempre en agua hirviendo Como proceso previo A un cocinado Durante un tiempo variable Este fue el diccionario del chef Servicios Express Solicitas tus partidas De todas las alcaldías Y facilita tus trámites Llámanos al 2264-3805 Bueno ya estamos En la tercera parte De Cuéntamelo Cocinando Y yo ya me vine aquí De Meque A ayudarle aquí al chef Bueno le vamos a ayudar Aquí al chef A cortar en láminas Los champiñones Que nos van a aportar Un sabor Lo bueno de los champiñones Es que toman el sabor De la mezcla Que estamos haciendo Exacto Son como unas pequeñas esponjas Y es bueno Muy rico Muy rico Muy rico Mire hay una variedad De hongos Hay uno que se llama Cantarelli No sé si usted ya lo ha probado No ese no he probado Yo he probado además El tradicional Portobelo Sí El champiñón tradicional Que son los que más trabajamos En el área de cocina Son los que más utilizamos Este cantarelli Un amigo me trajo De Guatemala Porque solo se da dos veces al año Y tiene un sabor Delicioso La verdad que no hay que ponerle tanto Solo con saltearlo con ajo Ya tenemos Pues una buena preparación Más que suficiente Más que suficiente Entonces ahorita lo que vamos a hacer Entonces ahorita lo que vamos a hacer Es un poquito Le vamos a echar un poquito De polvo de camarón Correcto Que tenemos acá Ya le echamos un poquito De vino Para que quede un poquito De jugo Algo 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 bueno Algo sabroso Y nada más Lo que vamos a hacer Es utilizar Plato suave Una comida suave Una entrada suave Ligera Para seguir Seguir como nosotros decimos Seguir En la comida En la faena Porque la gente quiere Echarse su coctel Echarse una mariscada Después un plato fuerte Exacto Entonces muchas veces Yo creo Chas perdón Que esta sería una buena opción Para compartir Para picarnos Eso es lo que estamos buscando Nosotros vamos a buscar ahorita Una picada Vamos viendo como Nos va quedando El camarón Jumbo Vamos viendo como vamos Con los camarones Príncipe Que son los pequeños Los tradicionales Los vamos aquí buscando Y ya le vamos a ir Nosotros hallando Luego vamos a colocar acá Para que sea como una picada Muy buena Y vamos a colocar luego Allá Con nuestro guacamole ¿Verdad? Que eso es lo que nosotros Estamos buscando Y deseando que sea algo fresco Algo rico Y llamativo ¿Verdad? Entonces vamos a ocupar Aquí ya tenemos Los champiñones Usted me da la orden Pues pongámoslo ya Más o menos Puedo tirar un poquito De aceite de oliva Colocamos un poquito De aceite de oliva Podemos Tirarlos ahorita Ponemos los champiñones Esto no necesita Mayor cosa La cebollita ya chef La cebollita Esperemos Esperemos Un poquitito Ya tengo el tomate También por acá Excelente Ahora Hay mucha gente Mucha gente Que si le gusta Lo que es Lo fresco Entonces vamos a tirar ahorita Bien Tiremos la cebollita Estamos tirando ahorita Un poquito de pasta Estoy aprendiendo yo Esta receta De eso se trata Recuerde que uno Nunca termina de aprender Exacto En la cocina Así que siempre es bueno Que usted lea libros Vea Revistas Programas Preguntar Nunca cansarse de preguntar Porque el buen profesor Es aquel Que no se cansa De contestar De contestar Y el buen alumno Y el buen alumno es aquel Que le gusta preguntar Es aquel alumno Que Que gusta jugar Que gusta Ser jocoso Ese alumno Ese es el que uno ve Y dice Este relajo Que hace aquí dentro De clase Lo quiero ver Como cocinará Y son a veces Las personas Que más Más gustan De hacer Lo que nosotros deseamos Correcto Que hagan algo Fuera de lo común En la cocina Entonces Uno de esos Lo que va buscando Que toda la gente Se vaya empapando De lo que nosotros Queremos que ellos aprendan Correcto Así es Bueno Invitarlos también A todas las personas Que de repente Se les sube el colesterol Tienen algún tipo De malestar A que vayan a hacerse Su examen A laboratorios Clínicos Escalón El número de teléfono Le va a aparecer en pantalla Está con toda la red De seguros privados Y si no está usted Con algún seguro privado Pues llegue Y diga que usted bien Cuéntamelo Cocinando Lo de laboratorios Clínicos Escalón Y le van a hacer Un gran descuento El único laboratorio Certificado En El Salvador Para pruebas de micología Que es la rama De la medicina Que se encarga De estudiar Todos los hongos Hongos de las uñas Hongos que salen En el cuero cabelludo En la piel Entre otros Así que recuerde Laboratorios Clínicos Escalón También calificado Para pruebas de ADN No se quite el privilegio De ser padre Y que no le metan Gato por liebre Váyase para Laboratorios Clínicos Escalón Gato por liebre Que bueno el anuncio Se me da No está bueno Está bien Felicidades Ya lo voy a nacer De los cuatro A ver que pasó No pero diga Que fue de aquí De Cuéntamelo Cocinando Ya me va a pagar su cerebro Está geleando No No pues la realidad No lo sabe Dice Bueno yo blanco Ella blanca Y por qué salió Tan prietivo el niño Verdad Y con los chitos Verdad Y trompudo Bueno lo trompudo Pues ni modo Y le oye padre Oye papá ¿Cómo está la vaina papá? ¿Cómo está esto? Yo saco hecho Cada vez que veo una balsa Me llama el cuerpo Me llama el cuerpo Oye quiero una piña cola Bueno ya estamos salteando Verdad Nuestra mezcla Y ya los camarones Están en su punto Ya están en su punto Ya estamos acá Ya casi que Terminando de cocinar Lo que vamos a terminar De hacer son ¿Qué dice? El tomate cherry ¿Lo salteamos muchachos? O lo dejamos así Al natural Salteadito Salteadito Salteémoslo pues aquí No andemos con miedo Aquí El temor es lo menos Entonces vamos a echar Ya le echamos un poquito De sal de ajo Un poquito de pimienta Vino Pasta de ajo Aceite de oliva Vamos a echar Un poquito de sal en grano Ok Nada más Ahí muere Bueno ya tenemos Nuestro platillo montado Chef Una brevedad ¿Qué hizo? ¿Y qué técnica Utilizó acá? Aquí es lo fácil Es tener La temperatura adecuada En la cacerola No tan alta Media alta Y saber Utilizar los materiales Como decimos Todo material Sencillo puede ser Pero si lo sabe trabajar Puede ser una gala Correcto Aquí sí que hicimos Un guacamole Sencillo Práctico Sin nada de complicar Delicioso Hicimos una Media Cazuelita De vegetales Champiñón Cebolla Tomate cherry Le hemos puesto Unas hojitas de albahaca Y lo principal Esto es Aceite de oliva Pastita de ajo Vino blanco Y marisco fresco Y marisco fresco De buena calidad Que tenemos nosotros Ok chef Gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes Cuéntamelo cocinando Mañana viernes Cocina VIP Hasta luego Bendiciones Por el jefe Tú y yo Gracias por ver el video